Mi nombre es Naofumi Iwatani. Soy un otaku universitario que cursa su segundo año. Cada héroe tiene un arma, espada, lanza, arco y por último el escudo. Ah, oye, oye, un escudo es una armadura, no es un arma. En este mundo existe una muy antigua profecía. Esta dice que el fin del mundo será causado por varias catástrofes, conocidas como las olas de la calamidad. Si estas olas no pueden ser detenidas a tiempo, el mundo será destruido. ¡Otra vez el escudo! ¿Este escudo? ¿Creen que pueden utilizarme como escalón? ¿Creen que pueden hacerme quedar mal para mejorar su imagen en este mundo extraño? Bastardos. Solo son unos malditos cobardes tramposos. Ni siquiera pudieron darme el beneficio de la duda. ¿Por qué tendría que arriesgarme yo para protegerlos? Si realmente se siente así el matar a cualquier monstruo. Esos globos naranja de hoy no fueron gran cosa. Pero es cierto, realmente estoy en otro mundo. ¡Maldita! ¡Me has engañado! ¡No te mueras! ¡Planteaste alevosamente todo esto desde el principio! ¿Qué demonio sucede? ¿Esto está prohibido? ¿De qué están hablando? ¿Sólo podré usar este escudo? ¡Bien! ¡Escudo de aire! ¡Escudo de aire! Encontraré la forma de sobrevivir hasta la próxima ola de la calamidad. ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! De ahora en adelante voy a hacer que tú peles contra todos los monstruos en el camino. Te compré con lo poco que me quedaba. Así que trabajarás para recuperar ese dinero. Recuerda que soy muy débil. Y no tengo tiempo que perder. Tengo muy buena defensa, pero la verdad mi ataque apesta. Es por eso que no puedo vencer a los monstruos. Y al no vencerlos no puedo obtener experiencia. Y si no consigo experiencia, entonces jamás podré tener mejor capacidad de ataque. Es un círculo vicioso. ¡Maldición! Al cliente que estaba aquí le pagó lo mismo por solo dos. ¡Ya entendí! Entonces imagino que estos deben valer algo más. Están aún más frescos. ¿Acaso tienes hambre o qué te pasa? Con el estómago vacío no podrás pelear. Ven, comamos algo. ¡Escucha! Si no puedes pelear, entonces yo ya no podré seguir cuidando de ti, Raftalia. ¿Entiendes lo que digo? Escucha, Raftalia. Es necesario que tú lo derrotes. Si tú lo derrotas, yo conseguiré hacerme más fuerte. Podré detener a las olas de la calamidad y evitar que pasen más tragedias como la tuya. ¡Ahora, Raftalia! ¡Rápido! ¡Tienes que atacarlo ahora! ¡Deprisa! Entendido. Prometo pagártelo algún día. ¿ Да? ¿ when you are on the way now? ¿ When you are on the way? Gracias.